Música El partido reformista se ha hecho sentir en Ato Mayor Odaris Vega con nosotros, bienvenido Saludos a ustedes Yo creo que es el único alcalde que tiene el partido colorado en el país No, tenemos más, tenemos más ¿Y sacó tanto más? Bueno El que se siente este Cedemos los ocho alcaldes ¿En qué sentido es que se sienta? ¿Tú no vivías allá? ¿Tú no vivías allá? Bueno, me han dicho Y él ve por las redes, él ve por las redes también Tú sigue siendo, me imagino que sí Porque si fuiste electo en las elecciones pasadas Se decía que tú eras el alcalde más joven que había en el país Mira, habemos dos alcaldes jóvenes Tengo que ser honestos Somos dos Abut en Villa Tapia Joven talentosísimo también Tiene menor edad que yo La diferencia es muy poca Y quien te dirige la palabra Quiero saludarlo a él Donde quiera que esté Coge tu carta que te voy a ganar de jugar Ustedes compiten en edad Pero también No sé si es lo mismo la transparencia Y en gestión Porque muñeco está adelante en el SIGMAT Yo también estoy en el SIGMAT Él está arriba Él está primero Eso es cierto Eso es normal Porque es un sistema que va fluctuando Y eso es al paso, ¿verdad? Claro Eso va fluctuando Con eso no hay problema ¿Cómo encontró, Dalí, esa alcaldía? ¿Y cómo está hoy? ¿Arranco yo? Sí, sí, sí No hay problema Puede picar Como quiera va a perder Arranco a responder Claro, claro La alcaldía municipal Nosotros encontramos una alcaldía Con muchas deudas Con mucha desorganización En la parte administrativa También un pueblo Con muchas necesidades Una población que Encima de todo Tiene muchas expectativas Y asumimos con mucha expectativa De parte de la población En que íbamos a resolver Todos los problemas En atraso Que tenía el municipio como tal Y con eso Nos encontramos de frente Con esa situación Y ante eso Es que estamos trabajando ¿Cómo se dio la transición De comunicador A dirigir una institución pública? O sea, la mayoría De los periodistas Comunicadores En lo económico No son muy organizados Mira No lo digo con mí No, no Porque Tú sabes que En la parte De dar el cambio Es un tanto complicado Porque la gente todavía No termina de entender Que tú eres una autoridad Te siguen viendo Como el comunicador Como el hombre Que está férdica Claro Entonces La gente todavía Todavía hay gente Que me escribe Y me manden Guazanota De que pasan Alguna cosa Y yo le digo No Y trato de reenviársela A otro Para que pueda resolver ¿Cómo está el partido Reformista Actualmente en Atomayor? En Atomayor Tú sabes que el partido Reformista Cuando nosotros asumimos No tenía O sea, el partido Reformista Recuperó la alcaldía Municipal O una función pública Importante en Atomayor Después de prácticamente 20 años Más de 15 años Tenían fuera del poder Estaban muertos Estaban fuera Cuando entramos nosotros A la alcaldía municipal Entonces es que el partido Reformista Recobra nuevamente Una posición importante En esa provincia ¿Y dan los chelitos Los recursos? Son muchos Bueno, no dan Para hacer lo que uno Quisiera hacer ¿Cuánto recibe el ayuntamiento? El ayuntamiento Está por encima De los 6 millones 385 mil pesos Para una población No, para una población Por encima De los 75 mil habitantes ¿Cuál es la obra cumbre? ¿Cuál es la visión Que tiene Odalis Para lograr Como representante De esa alcaldía? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿O qué ya has logrado? Obra cumbre Mira, nosotros tenemos La escuela técnico-vocacional Donde ya Vamos ahora A la tercera rodación ¿De la escuela nacional? Está avalada Por el Infotep No, no Por el Infotep Nosotros hicimos La escuela técnico-vocacional Que fue una promesa Y más de 400 jóvenes Ya han salido egresados Ahí en diferentes carreras Tenemos la remodelación El Palacio Museo Municipal Que ya te mencioné Tenemos la remodelación El cementerio municipal Que ahora Es un cementerio Prácticamente hasta temático Por la remodelación Que se le hizo Y la parte frontal Yo voy a Ato Mayor Ahora mismo Nos vamos a encontrar Con un parque iluminado Bello como este Mira, como en el que está El parque municipal Ato Mayor del Rey Debo decirte Que lo hizo el gobierno central Es uno de los mejores parques Que tiene el país Porque es un parque temático Los bancos Son media naranja Medio limón Que representa el cítrico Tú tienes la corona En el centro Que representa la corona Del Rey Carlos V A quien nos llamamos Ato Mayor del Rey Tú tienes las lámparas Son en forma de caballo Y de vaca En representación De la ganadería del pueblo Tiene alrededor unos Unos tubos Como unos rieles Que son las condilleras Que se puede ir Que se puede ir a hacer turismo Ato Mayor Claro que sí Tenemos muchísimos lugares Porque Dalí Después que llegó al cargo Se olvidó de sus colegas No Yo he escuchado eso Dalí Yo he escuchado eso Dalí De que nunca has invitado La prensa de Santo Domingo A Pato Mayor Quizá un amigo personal Sí que se han ido No Dos tours se han hecho Con el colegio periodista Con el sindicato Trabajador de la prensa Ahora van nuestros amigos De Acroarte Han ido los de Adon Prenturo O sea Yo les he llevado a todos Ah por eso Somos nosotros Que estamos calientes Botello es un buen diputado Es un modelo a seguir Es un deportista Un talentoso De la romana Va a montar un paredón Frente a su segunda diputación Frente a las cámaras Y él tiene que manejar Él dice que maneja los nombres Hay que controlarlos con la voz Es que él es así Impulsivo Es un tipo Pero es una eminencia hermano O sea que está de acuerdo Que sigue en el partido Claro Y por qué había que sacarlo del partido A un ciudadano como él Preparado Botello odiado Dentro de la cámara de diputados Lo mandan a callar diario Ah pero es que Él está haciendo su labor Porque él está ahora mismo En oposición No es que él es de oposición Que es diferente Está frío Botello No porque es la realidad Hay que decirlo Él ha hecho su trabajo El arrastre El arrastre Háblame del arrastre Le quitaron el privilegio Ahora todo el mundo Tendrá que hacer su diligencia Eso es lo más complicado Con los regidores también No al revés Más fácil el alcalde Porque los votos de los regidores Se le suman al alcalde Entonces cuál es tu posición Del arrastre Y la situación de la Junta Central Mira de lo que yo no estoy de acuerdo Es la forma En que ellos lo sectorizaron Porque eso es como tú decir Que en un lugar Se cumpla la ley Y en otro no Si lo iban a hacer Tenían que hacerlo generalizado Nosotros estamos de acuerdo En que el arrastre se elimine Incluso yo estoy de acuerdo En que se elimine el arrastre Porque debe ser así Hátenlo municipal Pero hátenlo municipal Hay que eliminarlo Porque no es verdad Que una gente vota por un regidor Y no le gusta ese alcalde Y el voto se le va a sumar a él Entonces hasta en lo municipal Hay una inconstitucionalidad Debo decirle que El noticiario es un paradigma A seguir Para nosotros Nos guiamos de todo A través de ahí Y agradecer De verdad Al pueblo de Atomayor La oportunidad que nos dio Para dirigir los destinos Del municipio Ahora estamos postulando Por una nueva oportunidad Donde queremos que la población Evalúe O sea que Hay alcalde para rato Para Atomayor Si Dios lo permite Y la población lo entiende ¿Vale la pena que nosotros Demos un viajecito para allá? No, cambio Pero yo no sé Que ustedes Que han hecho Claro Yo no sé Que ustedes han hecho Que no están allá Hace rato Tiene que prometerme Que me va a guardar un caballo Me gusta montar caballos No, no Yo te voy a guardar Mira Mavi Te voy a guardar queso Tu funda de China Te voy a llevar a los ríos Vámonos ahora Te voy a llevar Para que conozca a todos Vámonos ahora Gracias a ustedes De verdad Y muchas felicidades Por el espacio Por el segmento Y les deseo mucho éxito Gracias Gracias